Deja que te hable, amor no me ignores Has quitado esta pena de mi corazón Deja que yo exprese todo lo que siento No te hagas culpable de mi perdición De ahora en adelante, quiero que tú sepas Que tú eres la dueña de mi corazón Que por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de irte Ni siquiera por la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa y copas ¿Dónde está la que fue hasta hoy? Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Y acéptame como soy Y acéptame como soy ¡Gracias! 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 De ahora en adelante, quiero que tú sepas Que tú eres la dueña de mi corazón Que tú eres la dueña de mi corazón Que por ti yo muero Y acéptame como tú eres la dueña de mi corazón No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente Que no sería capaz de irte Ni siquiera por la gente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa y copa Contéstale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy 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 Gracias, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, gracias por la comunidad y por la policía. Gracias, gracias. Gracias.